Hola, os voy a hablar en este vídeo sobre la propriocepción y os voy a explicar qué es y cómo funciona. Lo primero para explicaros qué es la propriocepción es analizar la propia palabra. Si la troceamos en dos, etimológicamente, propio de uno mismo, la concepción viene de conciencia, de concepción. Es la conciencia de uno mismo. Es la conciencia de nuestra propia estructura, es la conciencia de nuestra propia forma, de nuestros propios límites. Es la conciencia de cómo están las diferentes piezas de nuestro cuerpo. Podemos ser conscientes, racionalmente conscientes, o podemos ser subconscientemente conscientes. Es decir, es algo que está llegando al sistema nervioso, está llegando al sistema nervioso central constantemente para que éste lo gestione y dé una respuesta. Porque es a partir de esta concepción, de toda esta sensación corporal, que podemos dar una respuesta. Como os voy a decir ahora mismo. Pero primero, explicaros cómo funciona esto. Bueno, tenemos el cerebro, el sistema nervioso central, al cual llegan estímulos de los músculos, tendones y ligamentos. Músculos, tendones y ligamentos tienen unos receptores de tensión que mandan constantemente señales al cerebro de cómo se encuentran. Cuando un músculo se está estirando, esos tendones, esos músculos están enviando señales. Cuando la articulación se mueve, los ligamentos están variando su tensión y están constantemente enviando millones y millones de impulsos, de estímulos al cerebro que le están informando de qué está sucediendo. Es así que podemos saber exactamente que yo tengo el dedo aquí, me lo puedo llevar exactamente a la nariz o sé que tengo el codo doblado, que tengo la rodilla en tal o cual posición. Y nos sirve también para sentir el exterior, por supuesto, para relacionarnos con el exterior. Además, tenemos otros sistemas que alimentan al sistema proprioceptivo y se coordinan con él, como son la vista y el oído interno con el equilibrio, que se va a relacionar, se va a mezclar. Todo esto en el cerebro lo va a gestionar para mantener, por ejemplo, la postura corporal. Esto es lo que va a dar nuestra imagen o patrón corporal y nuestra ubicación en el espacio. Es lo que nos va a informar de cómo estamos. Es lo que llamamos imagen corporal y es lo que se pierde, por ejemplo, cuando sufrimos una inmovilización prolongada. Dejamos de mandar estímulos al cerebro, dejamos de alimentarle de toda esta información y el patrón corporal se pierde. Luego me quitan la escayola y ya no sé dónde tengo el pie, ya no sé cómo es mi pie, ni sé cómo se maneja ese pie. He perdido ese patrón corporal. No tengo una buena alimentación de estímulos hacia el cerebro, no puedo dar una respuesta. Porque ahí es donde os explico para qué sirve, cómo es que funcione. Y para eso utilizo una serie de afirmaciones que voy a ir explicando. Una, si no sé dónde estoy, no puedo ir a ningún sitio. Si no sabes en qué barrio, en qué calle de tu ciudad estás, es imposible que puedas ir a ningún otro lugar. Porque necesitamos primero tener una percepción de dónde están las cosas, de que tengo el codo doblado para poder estirarlo. Si no tengo esa percepción, no puedo realizar un movimiento. Es el sistema de información, ¿vale? Que nos permite, ¿eh? Sí, movernos después. La segunda función viene derivada de esta expresión. Si no sé qué sucede, no puedo dar una respuesta ni adaptarme a ello. Es decir, yo estoy caminando, si no percibo todas las irregularidades del suelo y cómo las cargas del peso, cómo se van distribuyendo. Si no puedo alimentar al cerebro de toda esta información, no puedo ir adaptándome a todo ello. No puedo ir adaptándome a que la mochila que llevo balancea, que mi cuerpo balancea, que el centro de gravedad está constantemente cambiando de lugar. A que el suelo es irregular, a tantas otras cosas. Si no puedo recibir y gestionar toda esa información, no voy a poder responder. Para eso sirve el sistema propio efectivo, para alimentarnos de toda esa información tan útil. Para estar constantemente adaptándonos al medio y a lo que sucede. Y por último, si no sé cómo soy y dónde termino, dónde están mis límites, no voy a saber cuidarlos. No voy a saber cuidar estos límites. ¿Qué quiere esto decir? Muy importante, especialmente en el deportista. Si yo me voy a torcer el tobillo, si piso mal una piedra y se va a girar el tobillo, los ligamentos, los tendones, los músculos, hemos quedado que van a mandar unas informaciones al cerebro diciéndole, oye, que los límites se están sobrepasando o se van a sobrepasar. Si el sistema propio efectivo funciona bien y está bien entrenado, el cuerpo va a poder responder rápidamente y quizás evitar esa lesión. Si el sistema propio efectivo está siempre, siempre protegiendo nuestros límites, informando al cerebro de cuándo corren riesgo de ser sobrepasados para dar una buena respuesta. De hecho, cuando decimos que hay que calentar antes de hacer una actividad física, antes de jugar al fútbol, al baloncesto, no solo estamos calentando lo que es el metabolismo, los músculos que calienten, que sí, que empiecen a funcionar, a mandar sangre, que también. Una de las cosas que estamos calentando es el sistema propio efectivo, que esa información llegue muy rápido al cerebro, que el cerebro gestione más rápido, que espabile también. El cerebro tiene que espabilar, tiene que empezar a dedicar menos recursos a otras cosas, a otras funciones del cerebro y empezar a dedicar más recursos y a gestionar toda esa información de la forma más rápida para dar buenas respuestas. Si no caliento, si no estimulo primero a mi cerebro, será más fácil que al primer movimiento, a la primera mala pisada, al primer, si tarde mucho en darse esa señal, tarde mucho el cerebro en gestionar y para cuando está respondiendo y está diciendo oye, protege ahí, contrae para proteger ese límite, ya me he roto el tobillo, ya me ha roto la rodilla, ya me he roto cualquier cosa. ¿De acuerdo? Para eso sirve el sistema propio efectivo. ¿Y cómo se trabaja? Bueno, más que explicar cómo se trabaja, con qué ejercicios específicos, porque son ejercicios específicos, voy a explicaros un poco cuáles son los secretos, porque ejercicios de propiocepción podéis encontrar en este mismo portal de fisioterapia online que son específicos para los tobillos, para las rodillas y además para cualquier fase de una recuperación, la inicial, la media o la más avanzada. Pero sí que os diré que son ejercicios que van a estimular a este sistema siempre desde la variación, ¿sí? Porque si siempre estimulamos lo mismo, si siempre es la misma línea, si por ejemplo hacemos pesas, hacemos una potenciación de cuádrices en una lesión de ligamento cruzado, una lesión de rodilla, esto nos va a ayudar, está bien, pero vamos a dar un estímulo propio efectivo muy repetitivo que va a enseñar muy poquito, muy poquito al sistema. Entonces, antes sucedía que potenciaban, ponían la pierna así de fuerte y a la primera mal gesto, catacrac, porque no habían trabajado el sistema propio efectivo, como decía un anuncio de una marca de neumáticos fuerza sin control, no vale para nada, ahí es donde está el control de los ejercicios propioceptivos. Son ejercicios que van a ir en progresión y adaptándose a las necesidades, es decir, no podemos exigirle al sistema propio efectivo desde el principio que haga el máximo, no podemos empezar por jugar a una sola pierna con un desequilibrio, con un balón y encima con los ojos cerrados para dar menos información y quedarme solo con la del sistema músculo esquelético. Voy a empezar primero solo estando a la patacoja con pequeños desequilibrios y poco a poco vamos a ir haciendo ejercicios más complejos. Puedo empezar sencillamente con movimientos que alimenten de estímulos al cerebro, atendiendo a esos movimientos, porque esa es otra de las características fundamentales, la atención y concentración. Es importante, sobre todo al principio, poner conciencia, poner atención en los ejercicios, eso va a hacer que esos estímulos se fijen mucho más y tengan, vamos a decir, mayor efecto, los asimilemos más rápidamente. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que con respecto a la propriocepción, esto es más o menos todo. Insisto, tienes en este mismo portal otros vídeos, otros ejercicios de propriocepción, estiramiento, tienes otro montón de cosas que puedes encontrar aquí, en este, tu portal de fisioterapia online.